Según el coronel Edgar Rico, comandante de la 5ª Brigada del Ejército, los uniformados estarán dispuestos en las diferentes carreteras y ejes viales del departamento para garantizar la seguridad de los usuarios durante sus recorridos a los diversos destinos de la región y todo el territorio nacional. Nos encontramos en el día de hoy lanzando nuestra campaña Viajes Seguros, su ejército está en la vía, la cual busca proteger a todos los colombianos que durante esta semana mayor se desplazan por las diferentes vías de nuestro departamento de Santander, sur del departamento de Cesar, sur del departamento de Bolívar. El alto oficial reiteró su llamado a los conductores a cumplir todas las disposiciones en materia de seguridad vial para prevenir accidentes de tránsito y más ante las actuales circunstancias atmosféricas por deslizamiento, caída de rocas y la humedad del pavimento en las vías. Para ello hemos dispuesto un dispositivo con 27 puntos de control que cubren las vías principales, las vías secundarias y las vías alternas de día y de noche. Por su parte, los conductores destacaron la presencia de las autoridades en los principales ejes viales de la región para garantizar un viaje tranquilo y seguro por carretera. Bueno, porque le da seguridad y tranquilidad al personal que viaja. En esta época que todo mundo quiere viajar, habitar la familia, entonces todo esto le brinda a uno seguridad. Eso es dar seguridad en la vía y viajar a uno tranquilo. Y es bueno estarle recordando a la gente los elementos de seguridad y ser muy responsable frente al volante. Por lo menos un millar de uniformados adscritos a la quinta brigada de la Policía de Santander, el área metropolitana de Bucaramanga y el Magdalena Medio estarán atentos en los diferentes corredores viales del departamento para brindar seguridad a los usuarios de las carreteras.